Hola, mi nombre es Gonzalo Néstor Díaz Murillo, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar algo sobre la polución que está aumentando mucho en Bogotá. ¿Por qué sucede esto? No solamente la fábrica, si lo dice, ha continuado su gran nivel de contaminación, sino que la temperatura ha bajado. Cuando la temperatura baja, ¿qué sucede? Se concentra el aire. Porque la temperatura baja y también sabemos que baja el viento, la velocidad del viento se reduce y cuando la velocidad del viento se reduce, los polulantes, las sustancias tóxicas van a quedar a permanecer más tiempo en el aire. Esto sucede tanto con el diésel cancerígeno como con la polución industrial. Este año estuvimos a punto de tener un desastre ambiental por la intoxicación con productos industriales en la atmósfera que sucedió el jueves santo. Y también unos cuatro o tres semanas antes estuvimos a punto de tener un desastre ambiental. Recuerden, por favor, que cuando la temperatura está baja, hay poco viento, llueve. Sobre todo siempre que llueve hay poco viento, aumenta mucho la concentración de contaminantes. ¿Por qué sucede esto? Cuando la temperatura baja se concentra, el aire ocupa menos volumen, pero la cantidad de masa que lo compone, eso incluye los contaminantes, persiste, permanece en ese volumen del aire. Entonces, lo que respiramos va a tener más contaminación. Esto es muy grave porque puede matar personas inmediatamente. Esta polución industrial, por ejemplo, los que trabajan en la clínica Santa Fe se habrán dado cuenta que en ciertas horas de la noche, como ha sucedido esta semana, hacia las dos de la mañana, los pacientes suelen complicarse. Ellos tienen filtros, pero el problema es que como son gases, los filtros pues no los filtran. Simplemente te pasan a través. Y en los lugares cerrados, de esto vamos a dar una conferencia en una universidad, se acumulan más los gases tóxicos. Por tanto, si ustedes están en su habitación, durmiendo por la noche, las fábricas están produciendo altas dosis de productos tóxicos, y baja la temperatura, llueve y hay poco viento, tengan la seguridad que ustedes se van a despertar sintiéndose bastante mal. Esto es lo único que les quería comentar hoy porque es muy serio y ahorita comenzamos por la época a la baja temperatura y las lluvias. Ah, y a propósito, cuando hay lluvia la gente suele pensar falsamente que baja la polución. Esto no es cierto. Ya se han hecho estudios sobre eso, incluso en Beijing, que Beijing es de las ciudades, incluso es más contaminada que Bogotá. ¿Qué pasa? Cuando llueve, pues sí, se adosan las partículas, se pegan a las goticas de agua y caen al piso. Luego los carros las levantan y vuelven otra vez al aire. Pero esto no es lo grave. Lo más grave es que, aunque esas partículas recirculan después de que llueve, cuando hay lluvia la humedad forma nuevos compuestos como ácido nítrico, ácido sulfúrico, se aumenta la producción de amoníaco. Todo esto hace que el aire sea mucho más tóxico y nosotros estamos midiendo constantemente las partículas. Ya sabemos que unos dos o tres minutos después de comenzar la lluvia va a aumentar el nivel de partículas. Nosotros lo medimos. En ciertas ciudades es diferente, pero en Bogotá sucede así. Por eso, cuando llueve, tengan mucho cuidado. Cuando haga frío, más cuidado todavía. Y si es de noche y se despiertan sintiéndose mal, lo más seguro es contaminación. Con ustedes, Gonzalo Néstor Díaz Murillo. Muchas gracias.